Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 944 que nos pide que eliminemos el 100% de los bloques. Bueno, acá lo importante es eliminar en principio los que están sobre el lado izquierdo, más allá de que está la granada. En este caso, bueno, pude combinarlos bien. También tenemos el poder artificial, pero bueno, es importante poder usarlo en otras columnas. Si no, bueno, voy a ver cómo utilizar la granada. En este caso yo tengo que eliminar la granada, porque si no voy a perder el nivel. Bueno, ahí vamos bajando, tenemos resortes. Tratar de llevar los resortes hasta abajo del todo, en lo posible. Y el fuego artificial ver en dónde conviene usarlo. También hay, en este caso, hay también los cubos estos de acero que lo podemos eliminar con el resorte. Bueno, es un nivel que con tranquilidad se puede pasar, no hay problema. Tratar de alinearlo como para poder eliminar estos bloques que nos quedan. Si no se pueden, no se enloquejan. Vamos a ir fijándonos a ver qué nos conviene. Ahí tenemos cuatro resortes que sí o sí los vamos a tener que usar para eliminar todos los bloques. Tenemos los dos resortes estos que están fijos y los otros que van girando con cada movimiento. Así que, bueno, ahí ven, yo eliminé todo ese piso como para quedarme tranquilo. Y ahora lo que tengo que tratar de eliminar estos dos de acero. Ahí lo voy a eliminar con ese resorte. Y bueno, y acá, este es más que nada paciencia. Que bueno, no voy a necesitar ni siquiera el fuego artificial. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo nivel. Chau, chau. Chau.